¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra entrega informativa por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Y tal como se lo habíamos anunciado en nuestros titulares, unas 3.000 hectáreas por confirmar ha consumido el incendio de Bucalemu, cuyo avance ha dejado prácticamente vulnerable el sector de las viñas y el convento. El viento ha sido la principal dificultad que ha debido enfrentar los equipos de emergencia, que no dan abasto ante el paso de las llamas. Desde el lugar del siniestro tenemos el informe de Luis Balderas. Sí, efectivamente ha sido una jornada bastante complicada para el tema del incendio forestal, que por estas horas afecta a la parte rural de la comuna de Santo Domingo, específicamente Bucalemu, específicamente el sector del convento. Estamos con Patricio Vedare, quien es el jefe del programa Manejo del Fuego, para que nos diga un poco cuál es la situación actual del incendio y qué es lo más complicado que han enfrentado hoy día. Bueno, sin lugar a dudas en los cambios de viento, un comportamiento extremo del incendio y así como también la velocidad del mismo viento. Estamos hablando de sobre los 60 kilómetros por hora, las rachas del fuerte viento y también la gran cantidad de combustible y sobre todo la fuerte topografía, lo cual ha costado para los brigadistas de terreno de la Corporación Nacional Forestal y también a los voluntarios de bomberos, quiero decir, realizar un trabajo seguro. Muchas veces han tenido que salir, volver a retomar las líneas de otros sectores y bueno, eso ha sido un poco el panorama hasta esta tarde. Patricio, en esta jornada, ¿usted podría estimar cuántas hectáreas se han consumido por este incendio? Mire, estimamos unas 3.000 sobre 3.000 hectáreas de superficie pastizal, matorral, eucalipto y pino, me has hablado nativo también, afectado en este incendio. Es una superficie bastante grande, una gran extensión, estamos hablando de varios kilómetros de perímetro y también de longitud desde el lugar de inicio hasta el lugar en que nos encontramos acá con pavesas, digamos, materiales incandescentes que se han originado desde el incendio o el frente de avance y que originan incendios secundarios, focos secundarios. Ahí teníamos a Patricio Valladara, jefe del programa de Manejo del Fuego de la CONAF. Vamos a hablar con el gobernador provisal de San Antonio, Manuel Lidio. Fue una situación bastante compleja, hubo una evacuación preventiva hoy día. ¿Qué pasa con la población acá de este sector? Bueno, sí ha sido una jornada muy compleja, tal cual ustedes la han podido relatar y la han podido vivir aquí en el sector del convento. El fuego, la verdad, se ha comportado de una manera muy compleja. El viento, los más de 60 kilómetros por hora, han complicado todas las maniobras y todas las planificaciones que se han hecho tanto por parte de la CONAF como por parte de bomberos. Llevamos a esta altura casi 3.000 hectáreas consumidas por el fuego. Por eso decidimos hoy día, a las 15 horas con 45 minutos, decretar la evacuación preventiva. La humareda era muy fuerte, había riesgo de las viviendas. Felizmente, con el aporte del ejército, hoy día a través de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, de Carabineros de la Prefeitura de San Antonio, de la Prefeitura Provincial de la PDI, pudimos sacar precisamente a las familias desde estos sectores. Algunas de ellas se fueron hasta el colegio de Bucalemu. Otras, en tanto, han ido a casas de familiares. Lo que estamos esperando es que retorne la normalidad para poder ya que estas familias puedan regresar. Mientras tanto, se sigue trabajando. Lamentablemente, la humareda ha impedido que el apoyo aéreo a través de los helicópteros puedan trabajar directamente en ese sector. Por tanto, el gran trabajo lo han hecho los bomberos y las brigadas que están en terreno. Mañana sigue el trabajo, ¿no? Mañana continúa el trabajo. La verdad que esta condición es muy similar a lo que nos pasó en el fondo con Lenguado, en Cartagena. En la mañana todo parece mucho más tranquilo. Sin embargo, al mediodía, con el viento que se arrecia, se generan cambios muy drásticos. Lo que ha hecho que la planificación se vaya cambiando prácticamente minuto a minuto. Esperamos dentro de un rato más. Ya pasadas las 20 horas, 21 horas, podemos encontrarlo en el puesto de mando donde vamos finalmente a planificar la jornada de mañana. Gracias, gobernador. Muchas gracias a usted, Luis. Bien, pues ahí están las palabras del gobernador provincial, Manuel L. Villatoro, que nos estaba explicando un poco lo que ha sido el avance de este incendio forestal del cual hemos estado reportando durante toda esta tarde. Volvemos a los estudios. Adelante. Bien, muchas gracias, Luis. El periodista Luis Alfonso Valderas, quien ha estado durante toda esta jornada en este punto de la provincia de San Antonio, de la comuna de Santo Domingo, hablamos de Bucalemo, que lamentablemente tiene una importante cantidad de hectáreas consumidas. Ya lo decíamos, cerca de 3.000 hectáreas que el fuego ha consumido en pastizales, matorrales y forraje en distintos sectores rurales de la comuna Parque, donde el viento no ha tenido pausa y ha potenciado con mayor fuerza su voracidad. Han estado trabajando seis helicópteros, brigada de CONAF, ejército, funcionarios municipales, compañías de bomberos del Quisco y La Negra, el Tavo, Casa Blanca. El municipio, por intermedio además del alcalde subrogante Ignacio Ascuí, estuvo en las zonas afectadas y la Dirección de Desarrollo Comunitario está catastrando a las familias que han tenido algún tipo de problemas con este respecto, a este voraz incendio. Estas son algunas de las declaraciones del alcalde subrogante de Santo Domingo. Mire, actualmente nosotros no tenemos registro de casas afectadas, solamente una casa que era de un cuidador, pero que está deshabitada, y alrededor de 2.500 hectáreas están afectadas en el lugar. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es un catastro de las familias, de las cuales puedan tener problemas, a través del departamento de IDECO, para que puedan solucionar cualquier tipo de problema y abastecirlos de agua principalmente. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando con el personal de operaciones, en el sector de Ucalemus principalmente, acá cerca de portales, con los camiones de aljibes, también está protección civil y emergencia aquí en el lugar, y esa cobertura hemos dado principalmente. Bien, durante nuestras ediciones posteriores tendremos más detalles de lo que está pasando con este incendio forestal, que lamentablemente aún no ha sido controlado en nuestra provincia de San Antonio, en la comuna de Santo Domingo.